Estamos viendo que Scaloni convocó solamente a los tres arqueros campeones del mundo y es un indicio de cara al futuro. ¿Por qué? Porque la idea es arrancar por lo menos con estos tres. Obviamente que en el futuro se van a empezar a sumar otros nombres, pero en esta primera lista, en este primer reconocimiento, Scaloni ha decidido que solamente estos tres arqueros estén en la lista de convocados. Seguramente vamos a ver cuando empiecen los entrenamientos a Gómez Herz, a Valentín Gómez, a algunos de los chicos del sub-20, que siempre completan la lista para hacer sparring y que haya arqueros pares a la hora de entrenar.